La revista El Empaque es divulgación, es integración y es investigación. La revista está haciendo un gran papel porque prácticamente es la única especializada en la parte de empaques. Es una revista que enfoca al medio latinoamericano y los artículos que tiene son muy puntuales. Los proveedores, tanto nacionales como internacionales, están muy completos. Y hay una parte de divulgación, la usamos para capacitación acá. Entonces son las investigaciones que ustedes sacan, las retransmitimos para que el personal lo lea. Los avances tecnológicos de punta, qué está haciendo nuestra competencia, nuestros colegas. La innovación en materias primas nos está integrando en un medio de comunicación.